Hola, llegamos a Maho, que es una playa en donde podemos ver los aviones muy cerca y que para nosotros ha sido como un sueño en realidad, porque lo habíamos visto muchas veces a través de internet y como ustedes saben, bueno, pues al cuero le gustan mucho los aviones y hemos venido a conocer este lugar y les voy a cambiar la llamarita para que lo puedan ver y para que lo puedan ustedes también conocer Ok, este es uno de las playas más peligrosas del mundo, de los aeropuertos más peligrosos del mundo Ustedes pueden ver aquí a todas las personas que están esperando la llegada de un avión y ahí viene Si lo ven ahí a lo lejos Ahorita lo vamos a ver Por arriba de aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé si fuera tan fuerte. Vamos a ver la salida de los aviones y por qué, explícales por qué es tan peligrosa esta playa. Es un avión muy grande y te puede aventar hasta el mar. Entonces deben de tener bastante cuidado. Ahorita voy a grabar al güero. Ya me grabó el ambín. La verdad es que el video no estuvo muy bueno, pero se los vamos a poner. ¡Eri! ¡Suscríbete al güero! ¡Eri! ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente? ¡Suscríbete al güero! ¡Sí! Es padre la experiencia. Gracias por ver el video.